La gran figura histórica de Simón Bolívar tiene su complemento que le da toda su inmensa dimensión en su final tráfico. Ese final que es tan doloroso, que es tan sobrecogedor, que contrasta de un modo tan extraordinario con la gloria de aquella vida, le da una dimensión de profundidad sin el cual no hubiera alcanzado esa figura impresionante que Bolívar representa. Esos años finales de Bolívar son de una inmensa amargura. Es el contraste violento entre lo que aquel hombre soñó, imaginó, creó con una lucha heroica y tenaz de 20 años y que mira ineluctablemente irse desintegrando y derrumba. Hay un contraste muy curioso y muy dramático y es que en la misma medida en que la visión política de Bolívar alcanzaba la plenitud de su grandiosa visión, en esa misma medida y como contraposición inevitable surgen las oposiciones. Bolívar tenía una visión americana del destino y de la política. Él pensaba que no había porvenir, que no había posibilidad ninguna de valimiento para ninguno de las divisiones, de las circunscripciones, de las jurisdicciones en que se había dividido el imperio español. Que si la América Latina, la América Española quería representar un papel ante el mundo, tenía que hacer algo parecido a lo que hicieron las colonias inglesas de la América del Norte. Las colonias inglesas de la América del Norte eran 13, se independizaron, pero inmediatamente se pusieron de acuerdo en una unión, en una federación que les permitió adquirir una unidad que les dio la base para transformarse en un inmenso poder emergente ante el mundo entero. Y él piensa, y él piensa que la América Hispana debe hacer lo mismo. Que la independencia no es sino un primer paso, que no es sino una condición previa necesaria para que una vez obtenida, es decir, una vez roto el lazo de dependencia con el imperio español, esas antiguas colonias, esas antiguas provincias del imperio, se unan, se integren, encuentren un lazo suficientemente fuerte de unión para que constituyan una unidad política. Y que esa unidad política entonces no solamente equilibraría el creciente poderío e influencia del nuevo país que ha surgido en el norte de la América, de las colonias inglesas, los Estados Unidos, sino que al mismo tiempo asuma ante el mundo un papel preponderante, porque el mundo entero tendría que ver con aquella inmensa extensión geográfica, con aquella suma de recursos materiales y de humanidad que constituiría esa América libre, que es la que Bolívar sueña con. Pero esa misma visión que lo lleva a unir a Venezuela con la Nueva Granada, que lo lleva a fundar a Colombia, que lo lleva a incorporar lo que se llamaba la gobernación de Quito a esa unidad que integra a Venezuela, a la Nueva Granada y Quito, y que más tarde lo lleva a buscar una manera de alianza y de integración con el Perú y luego con el nuevo país que él funda, que es Bolivia, y que no se detiene allí, porque precisamente el mismo año, en el mismo momento en que se va a librar la batalla de Ayacucho, el riñón de los Andes peruanos que asegura la independencia de la América del Sur, Bolívar ha lanzado una convocatoria para reunir un congreso en Panamá. ¿Con qué objeto? Con el objeto puro y simple de que todos los nuevos países independientes de América Latina, desde México hasta la Argentina, concurran a ese congreso y establezcan las bases de una cooperación, una unidad de acción frente al mundo, de una especie de integración lo más estrecha posible para que puedan asumir la plenitud de su dignidad. De modo que él está viendo en los términos más grandiosos posibles el congreso de América Latina. Pero en la misma medida en que él mira en esta grandiosidad surgen las resistencias. Porque desde luego, ¿qué ocurre? Los pequeños caudillos locales, los hombres que habían surgido de la lucha, de la guerra, esos hombres no entendían esa visión ni les interesaba. ¿Qué le interesaba al hombre que estaba encerrado en el oriente de Venezuela, en los llanos de Venezuela, en un rincón de la Nueva Granada, en las riberas del Guayas, en el Ecuador? ¿Qué le interesaba esa misión continental, ese concepto de unión de toda la América? Ya él había obtenido lo que le interesaba, que era su independencia. Ya se habían ido los españoles. Ya él podía ejercer lo que el mismo Bolívar llamó alguna vez la tiranía, mandar allí. Y lo demás no le interesaba. No solamente no le interesaba, sino que le parecía contraproducente. Le parecía que ya era tiempo de terminar aquella guerra remota que andaba librándose por allá, por el sur, por el Perú, con la cual no tenían ellos nada que ver. Y dejarlos tranquilos y en paz. Además, no solamente eso significaba que continuaba la guerra en el sur, sino que esto permitía pensar, y era lo más simple de pensar. Estos hombres incapaces de mirar con grandeza. ¿Por qué Bolívar se empeñaba en aquello? ¿Por qué Bolívar no se conformaba con haber obtenido la independencia de Venezuela y haber organizado aquí una cosa en que todos ellos pudieran vivir con su pequeño mando local y se metía en aquella aventura que lo llevaba hasta la frontera de la Argentina? ¿Qué podía ser eso sino la ambición? ¿Qué podía llevar a Bolívar hasta allí sino una especie de locura, de ansia, de poder, que no lo conformaba con ser el jefe de Venezuela ni con ser el jefe de la Gran Colombia, ni con ser el dictador del Perú, el dictador del Perú, sino que quería más y más y más. Era que era un hombre con una ansiedad de poder ilimitada. Era que pensaba convertirse en un tirano nunca visto, en un emperador de los Andes creando una especie de nuevo poder napoleónico en la América del Sur. Todo esto les pasaba por la cabeza a estos hombres pequeños. De modo que en la misma medida en que la visión política de Bolívar era más grandiosa, la resistencia de los hombres pequeños era más inexorable. Porque no lo comprendía y porque la única explicación que ellos le encontraban a esta dimensión de proyecto era una ambición política desenfrenada que no se saciaba con nada y que quería simplemente dominar y dominar y dominar de un modo continuo. Aquí está, por así decir, la raíz trágica de todo este proceso. Se va creando un sentimiento antibolivariano que coincide con un sentimiento localista. ¿Quiénes son los antibolivarianos? Los que quieren quedarse con su patriecita. Los que quieren quedarse con el dominio que ya alcanzaron. Los que quieren disfrutar rápidamente de la herencia que dejaron los españoles salirse. Esos son los antibolivarianos. Los que no quieren entrar para nada en aquella visión de una América integrada desde México hasta la Argentina. Los que no miran en el escenario en que miraba Bolívar, un escenario mundial donde están las grandes potencias europeas, donde está el poder emergente de los Estados Unidos y donde está un papel fundamental para la América Española. Eso no lo ven ellos y simplemente les es mucho más sencillo decir Bolívar es un ambicioso. Bolívar es un hombre que no tiene término. Bolívar es un hombre que no se satisface y no se sacia con haber alcanzado lo que ha alcanzado y quiere seguir más allá. Y a nosotros eso no nos interesa, no nos significa nada. No se daban cuenta ni siquiera de que en términos militares, como Bolívar se lo dijo muchas veces, es indible para garantizar la independencia que se había obtenido en los países del norte. De modo que hasta por las razones más obvias de interés local era necesaria aquella campaña. Mucho menos podían entender que después de la victoria de Ayacucho, Bolívar pensara en una organización continental, en una integración política que alcanzara desde el Río Grande en el norte, desde México hasta la Patagonia. Eso no lo podían entender, eso no cabía en la cabeza de ellos. Y al contrario, contrariaba sus intereses y sus apetitos. Aquí está la raíz del drama bolivariano, porque todo el movimiento antibolivariano es un movimiento antigrancolombiano, antiintegracionista, contrario a las grandes dimensiones políticas que para la América veía Bolívar y partidarios de la fragmentación, partidarios del pequeño dominio local, a lo sumo aceptando alguna forma vaga de federación, pero contrario a toda centralización de acción, a toda combinación unitaria, esto les parecía abominable. Había en riesgo el pequeño dominio que ellos habían asegurado localmente con sus hechos de armas, con lo que el mismo Bolívar llamó, irónicamente más tarde, las adquisiciones de su granza. Esta es la raíz de la tragedia bolivariana, de la gran tragedia. Cuando Bolívar apenas ha convocado el Congreso de Panamá, ha coronado la campaña de la independencia de la América del Sur con la extraordinaria victoria de Ayacucho, ha fundado a Bolivia, ocurre el primer brote separatista. Y ocurre en su tierra, ocurre en Venezuela, cosa que lo afecta profundamente. ¿Por qué ocurre en Venezuela? Porque en Venezuela el hombre que ha quedado con el mando militar, que ha sido el general José Antonio Páez, el héroe de toda la lucha en los llanos y en Carabobo, este hombre que tiene el poder dado por Bolívar, llega a un acercamiento con el partido antibolivariano. Ese partido antibolivariano que veía con malos ojos la Gran Colombia, que era partidario de la separación de Venezuela, que no participaban de la visión ecuménica de Bolívar y que pensaban encontrar un caudillo, un jefe en torno al cual unirse, que pudiera dar el paso de romper aquella unidad política y de separar a Venezuela. Ese partido se une con Páez y eso determina los sucesos de 1826. Sus sucesos afectan a Bolívar grandemente. Es en su propia tierra donde se alza el primer grito de separación. Es en su propia Venezuela donde surge la negación de su obra, la primera manifestación abierta de insurrección, porque fue una insurrección prácticamente armada. Y él tiene que venir a Venezuela en el año de 1827 a ver cómo arregla esa situación, que cuando él llega se da cuenta de que va a ser muy difícil de arreglar. Él se conforma con una apariencia de entendimiento, pero no podía él engañarse y no darse cuenta de que en el fondo aquella situación ya era irreversible e irreparable. Y lo mismo ocurre en el sur. Él se da cuenta que en el Perú hay intereses locales peruanos que ven con malos ojos la influencia colombiana, que no quieren marchar en esa visión continental. Lo mismo ocurre en cierto modo en el Ecuador y desde luego ocurre en la Nueva Granada, donde muchas personas piensan, muchos hombres importantes, que Bolívar los arrastra a una aventura muy grande, que ya la independencia está lograda, que ellos no tienen por qué soportar ese peso de esfuerzo colectivo, y que lo lógico es que se organicen localmente y que no continúen a la saga de Bolívar en una empresa que no se le ve el término y cuyas dimensiones exceden en mucho lo que ellos piensan que es lo conveniente. Esto se une desde luego con ideas políticas, porque se piensa que Bolívar centraliza el poder, porque se piensa que Bolívar es amigo de una centralización excesiva, porque se piensa entonces en que Bolívar aspira a ejercer un poder personal ilimitado, y todo esto pues incita que los llamados liberales, que los llamados hombres partidarios de la democracia, se hagan antibolivarianos o aparenten hacerse. Esta situación estalla cuando se convoca la famosa... ...y surge claramente, slivaje, el corte irremediable que se había operado. Los antibolivarianos y los bolivarianos. Los bolivarianos eran amigos de la gran Colombia, de la gran unidad continental, de la centralización de miras y de esfuerzos y de recursos americanos, y los antibolivarianos, que se decían partidarios de la libertad y de la democracia, eran enemigos y pensaban en un régimen federal o en una separación pura y simple, en que cada una de aquellas porciones que ya habían alcanzado su independencia siguiera su rumbo por su lado y no tuviera nada que ver con las otras. Este drama Bolívar lo vive y la Comisión de Ocaña fracasa por esta razón. Bolívar asume entonces poderes dictatoriales, y aquí entra una especie de máquina infernal, que lo lleva a que cada vez más él tiene que hacer esfuerzos sobre humanos para mantener aquella unidad, y en la medida en que hace estos esfuerzos, más aparece él ante los ojos de sus enemigos como un ambicioso, como un tirano, como un déspota, como un hombre que quiere imponer su voluntad contra la voluntad de los demás, contra la voluntad de los demás, de modo pues que hay una especie de fatalidad que lo va rodeando, en que en la medida en que él defiende el gran proyecto americano, que es el suyo y que es su gloria, y que quiere convencer a los demás, le da un pretexto a los otros para decir, lo que quiere es mandarnos, lo que quiere es tiranizarnos, lo que quiere es centralizar todo el poder, lo que quiere es no tomar en cuenta nuestros intereses locales, de modo pues que hay una especie de mecanismo ciego que se pone en marcha, y que cada vez más le enajena a él el apoyo de la gente que más interesados hubieran debido estar en sostenerlo. Esto se corona en la tentativa de asesinato contra él, el 25 de septiembre de 1828 en Bogotá, que le pinta muy a las claras al grado a que ha llegado el odio político, en las insurrecciones que ocurren en el sur, el año de 1829, fuerzas peruanas invaden el territorio de Colombia, es de lo que es hoy el Ecuador, fuerzas peruanas invaden el territorio de Colombia, es de lo que es hoy el Ecuador, y el mariscal Sucre tiene que salir a combatir. De modo pues que esta situación le va mostrando a él que la situación se hace cada vez más tensa y difícil, y es entonces cuando ya en una especie de angustia de ver que no le queda el otro camino, sino luchar encarnizadamente con los mismos hombres a quienes ha dado la independencia, con los mismos pueblos a quienes ha llevado la dignidad de naciones libres, que tiene que enfrentarse con ellos, que ya él comprende que aquello es una obra estéril, porque no van a entender, no van a comprender qué es lo que se persigue, y qué es la grandeza que está a su alcance y que no quieren realizar, él entonces toma la actitud de resignarse a que aquello fracase. Y ese es el trágico declive por el que entra Bolívar en esos años finales, sobre todo a partir de 1828, y que se va acelerando hasta que el año de 1830 él decide reunir un... para que decida de la suerte de aquel gran Estado que la ha creado, para que lo separe en tres Estados, para que lo divida o para que lo conserve. Y va con la resolución plenaria que muchas veces ha repetido y que esta vez repite de un modo seguro, de que él no quiere continuar a la cabeza de aquel Estado, que él no quiere más mando, que él no quiere más autoridad, que él no quiere ser más presidente, que él se retirará e incluso, no solamente renuncia al poder, sino que se irá. Él se marcará al extranjero, se irá a Europa, se irá a los Estados Unidos y dejará que esos países a quienes él ha dado la libertad y la dignidad de naciones independientes hagan lo que quieran sin intervención de él, sin sospecha de ambición de él, sin interferencia de él, de ninguna especie. En este terreno de amargura él cae al mismo tiempo que su enfermedad progresa, porque esto también es otro mecanismo fatal. Bolívar va agravándose en su enfermedad y en esa grabación, sin duda alguna, tiene mucho que ver este cuadro psicológico en que él se encuentra, este ver que su esfuerzo se pierde, que el gran proyecto americano que él ha concebido lo destrozan y lo niegan aquellos mismos hombres a quienes él ha dado la dignidad de hombres libres. De modo que toda esta amargura tiene que reflejar, y hoy en día lo sabemos, que un papel inmenso desempeñan en las enfermedades las causas psicológicas. De modo que toda esta amargura en Bolívar debió acelerar su proceso de enfermo y agravarlo y llevarlo ya al estado de extrema gravedad en que se encontró en esos tiempos finales. El año de 1830, cuando se reúne este Congreso, él tiene todavía una esperanza. Esa esperanza es que el Mariscal Sucre, la gran figura del vencedor de Ayacucho, un hombre que ha sido el primer presidente de Bolivia, un hombre que goza de un inmenso prestigio militar y político, pudiera ser su sucesor. Este hombre pudiera ponerse a la cabeza de la Gran Colombia, es un hombre de 35 años, es un hombre que tiene el más grande prestigio de todos los hombres de la independencia después de él, pudiera asegurar la sobrevivencia de esa obra. Y lo hace venir a Bogotá y lo hace designar presidente de ese Congreso que se reúne, ese Congreso cotidiano. Sin embargo, no es así. Los recelos son muy grandes y a Sucre se le ve como la hechura de Bolívar, como la continuidad de Bolívar y esto sella el destino de Bolívar y el destino de Sucre. Una vez instalado el Congreso, Bolívar renuncia y renuncia de una manera definitiva y completa. Resiste todas las presiones que hacen sus amigos porque hay que pensar que así como había un partido antibolivariano, había un partido bolivariano y que ese partido bolivariano en gran parte estaba en el ejército. Es decir, los hombres que tenían las armas estaban con él en su inmensa mayoría. luego que él tenía manera de oponerse y de imponerse pero él no lo quiere hacer. Él no lo quiere hacer porque allá él está lleno de amargura y de despecho y de desengaño y no quiere seguir. Entonces renuncia irrevocablemente, resiste todas las presiones y sale de Bogotá en el mes de mayo de 1830 para irse a Cartagena a buscar una embarcación y marcarse. No es fácil para Bolívar realizar esto. No es fácil porque no es fácil deshacerse de la presión que sobre él ejercen todos los bolivarianos los que consideran que la única salvación que queda es él y que si él se marcha la ruina será total y que es él el único que puede encarar aquella situación. Y así no tiene recursos. Bolívar está pobre. Su gran fortuna él había sido uno de los hombres más ricos de Venezuela la ha consumido en la guerra y en la lucha. Lo único que le quedan son unos derechos sobre las minas de cobre de Aroa que ha heredado de sus padres y que no logra vender y que en Venezuela le ponen muchos inconvenientes para que las liquide. Ni una pensión que le ha otorgado una pensión que le ha otorgado el Congreso y que él no cuenta con ella porque sabe que esa pensión se la pagarán unos meses y luego se la suspenderán de modo que él no quiere salir para Europa contando con una cosa de concurso o una situación vergonzosa e indigna de un hombre que ha ocupado el rango que le ha ocupado. Esto lo detiene en Cartagena. Cuando llega a Cartagena ya en junio y julio de 1830 él va a recibir presiones muy grandes. De una parte las noticias que le vienen de Venezuela Venezuela se ha separado ya definitivamente se ha reunido un Congreso en Valencia y se ha separado el país. En el sur continúa la rebelión abierta y el Ecuador se va a separar. En Bogotá el gobierno que se ha constituido no es precisamente un gobierno amigo suyo de modo que él no se hace ilusiones pero simultáneamente todos estos jefes militares todos sus antiguos amigos todos los bolivarianos que son muchos le hacen presión para que regrese y tome el poder y encare esa situación. Él no se siente ni físicamente ni moralmente dispuesto a hacer ese sacrificio que considera inútil por él. Y es allí donde él recibe dos noticias atroces. Recibe en los primeros días de julio la noticia de que han asesinado al mariscal de Yacito de que Antonio José de Sutre que era la única luz que quedaba que era el único hombre que podía confirmar su obra lo han atado precisamente los antibolivarianos para eliminar toda posibilidad de que el sueño bolivariano para enterrar allí la última esperanza. Ese es un golpe que lo afecta profundamente. Y luego él recibe una comunicación atroz el Congreso de Venezuela en Valencia tomó una resolución por la cual exigía que para llegar a cualquier entendimiento con la nueva Granada era necesario que Bolívar no estuviera más en el territorio de Colombia era necesario que lo expulsaran de Colombia eso lo aprobó el Congreso de Venezuela en Valencia y esa nota la manda el presidente del Congreso de la nueva Granada y esa nota llega cuando el Congreso ha terminado y el gobierno provisional que en ese momento rige los destinos en Bogotá que no es amigo de Bolívar resuelve atrozmente sin necesidad ninguna con una crueldad increíble mandarle a Bolívar copia de esa nota porque no saben qué hacer saben qué hacer claro que sabían qué hacer con aquello y han podido guardarlo y no hacerle saber a Bolívar esa amargura final y le mandan la copia de la nota en la que se dice que todos los males que Venezuela sufre tienen su origen en Bolívar y que por lo tanto para poder entrar en cualquier forma de entendimiento con la antigua Colombia es necesario que Bolívar no esté más en el territorio y que lo hayan expulsado yo me imagino que la muerte de Sucre y esta terrible puñalada que le venía de su tierra debieron acabar de liquidar cualquier voluntad de lucha que pudiera quedar en él y llenarlo de amargura en una carta que escriben en ese momento le dice a alguien ya mis enemigos me han quitado lo último que me podían quitar me han quitado mi patria y esa es la verdad ya en esa situación ocurren entonces movimientos hay batallones que se pronuncian hay grupos de vecinos en Bogotá y en otros lugares en Venezuela misma que se reúnen para pedir que Bolívar asuma nuevamente el mando el gobierno que se ha instaurado en Bogotá cae se designa un gobierno provisional que encabeza Urdaneta y Urdaneta le manda inmediatamente misión para que venga a ponerse a la cabeza de la situación Bolívar se llega y hace muy bien en lugar él no quiere terminar siendo el hombre de una usurpación él no quiere volver a una lucha estéril él lo dice muy claramente en documentos de la época yo no tengo ninguna esperanza yo no creo que esto tiene remedio es absolutamente inútil este sacrificio y yo no estoy dispuesto a esto no han debido hacer esto contando conmigo porque yo no estoy dispuesto a esto y se niega a rotundar desde entonces cuando de allí ya más agravado en su dolencia física sale de Cartagena y se embarca y va a Santa Marta donde ya llega a Santa Marta el primero de diciembre y de allí buscando un aire más fresco se va a San Pedro Alejandrino a una quinta de campo que pertenecía a esa generosidad lo pone a la orden del libertador y allí va a estar Bolívar los días finales de su vida su mal se ha grabado rápidamente está rodeado de un pequeño grupo de oficiales y de amigos fieles que lo rodean a esas horas finales dicta su testamento en el que lo que deja es muy poco algunas alhajas que tenía y esos vagos derechos sobre las minas de Aroa que no había podido liquidar y que se lo deja a sus hermanas y a los hijos de su hermano Juan Vicente y dicta su última proclama en la que con un tono de angustia y desesperación tenaz dice que lo único que pide es la unión es que vuelvan a reunirse aquellas porciones es que se salve ya que no puede en ese momento nadie sospechar de que es por ambición suya que lo dice que se salve aquel gran proyecto político que era la única posibilidad de grandeza para la América Latina y eso es lo último que dice al firmar y sellar y allí termina y cierra los ojos el doctor Reverén un médico francés que es quien lo atiende con muchísima devoción y amor en esos días finales que dejó un diario de todo el proceso de su enfermedad hasta su muerte y luego escribió una descripción aparte de esa especie de boletín diario que estuvo haciendo de todo el proceso de la enfermedad recordaba muchos detalles curiosos entre esos detalles curiosos recuerda a veces delirios en que él entraba ya delirando con la fiebre y la anterior o de la enfermedad y a veces en el delirio decía y el doctor Reverén lo oía decir decía vámonos 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 de esta tierra donde no nos quieren de modo que era era una especie de leitmotiv que quedaba en él de dolor y de resentimiento de que lo echaban de la tierra a la que él había dado dignidad y gloria de libertad ese es el trágico final de su mundo allí muere allí muere en soledad allí queda 12 años porque todavía hubo que esperar 12 años para que sus restos pudieran regresar a Venezuela para que el antivolivarianismo horrible que se desató se calmara y llegara a Venezuela para que el antivolivarianismo horrible que se desató se calmara y llegara a reconocer que aquel hombre era el más grande de los venezolanos que aquel hombre era la más gloria más pura de la América del Sur que aquel hombre era la herencia moral más importante que teníamos y que pudieran aquellas pasiones enanas y mezquinas calmarse de modo pues que este final completa la figura heroica de Bolívar si Bolívar hubiera podido irse a Europa si Bolívar hubiera quedado en Europa hubiera podido tal vez volver otra vez y hubiera vuelto a mezclarse en aquella lucha mezquina o hubiera muerto como murió San Martín en el destierro europeo solitario mascullando recuerdos para su figura fue mejor así para la lección moral que le deja a los venezolanos fue mejor así para su grandeza fue mejor que esa vida tan gloriosa que ese hombre que realizó las cosas tan increíbles que realizó hubiera de terminar de esa manera tan trágica abandonado los mismos que le debían todo que le debían algo más que el bien de la libertad que le debían la dignidad de la libertad de la libertad